Hola muy buenas a todos gente, aquí estamos en un día más Metin2, en el último capítulo me metí ahí en un gremio Y la verdad que no tengo ni idea de cómo salirme Porque me invitaron tal y acepté ahí Bueno, me había quedado aquí fuera de la casa de los monos Vamos a ir para allá Tengo que volver a la primera ciudad otra vez Vamos para allá Inventario amigo, creeme Vamos a hablarle a esto Por aquí, por aquí Mira pues los dos gremios son simpáticos Ah, lo mismo me los quedo y todo Dios, paja de dedito No, 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 no No, 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 no Voy a decirle que me gusta el gremie Ya se me salió y todo Cambiando de uno a otro se me salió A ver si encuentro algún meeting por aquí A ver Misión 14 ¿Cuál es? Lobo alfa gris Ambriente Lobo alfa gris O sambriento A ver Competición de pesca Mira esos son Lobo alfa gris Tampoco son Abacilar el bobo Lobo alfa gris Onde está Dogo alfa gris Abacilar el bobo Lo que está listo Abacilar el bobo Abacilar el bobo Robo alfa gris Arroquía Cabo alfa gris Abacilar el bobo Abacilar el bobo Abacilar el bobo Abrar el bobo pues no encontré ni un lobo entonces pues no encontré no tengo ni idea de cómo se mina y vamos capitán y 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 ya que ya cuando subes un par de niveles está bastante más entretenido la cosa y tal de hecho según voy subiendo de niveles pues cada vez me va entreteniendo más es lo que tiene tengo más cosas que hacer más bichos que matar puedo encontrar metiles por ahí puedo yo que sé ir a matar bichos que sean algo más raro conseguir objetos vender cosas yo que sé lo típico no sé mire ya no sé ni lo que estoy haciendo ni cuando estoy yendo ni nada voy a ir por ahí por abajo voy a preguntarle y 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 matando a tigres de nivel 24 y 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 no he conseguido nada o ya subió un nivel y 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 ayuda al capitán y destruye un medic de batalla estamos en el mismo server que yo y todo sasha quien eres ya voy ah que está aquí vamos a ayudar a sasha vamos a ver 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 soy 16 mira vamos a ver tigre vamos a ver tigre vamos a ver vamos a ver vamos a ver estos son estos son vamos a ver vamos a ver vamos a ver soldado soldado vamos a ver 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 caja vamos a ver caja vamos a ver 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 en la misión esta de las del juramento blanco este. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Para ciudad. Gracias. Windows. Dispare. Repetido. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todas las cosas que hay ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a limpiarse de ello. Gracias. Gracias. Si se puede recoger un fiesquito se recoge. Gracias. 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 Si os ha gustado. Si os ha gustado. darle a like. Y seguir viendo. Porque ahora vamos a entrar aquí. A la mosmorra de los monos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.